Hola pobrecita, sí, hola pobrecita Buenas noches gente de la Unión ¿Cómo les hagan paciéndolo? ¿Dónde está la gente que está gozando esta noche? ¿No se escucha? ¿Dónde estamos? A ver, un viva para la gente de la Unión ¡Que viva la gente de la Unión! Y todos sus alrededores Año y medio llevo ya Vendido en la borrachera Y no más por tus amores Es que me volví un cualquiera Y entre el maldito vicio Ya la vida me engañó Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado Cante como ha despertido Tu mágamo no arrastrado Se puede tener tus besos Que sea la verdad Y no más por tus amores Y no más por tus amores Y no más por tus amores Buscando como olvidar Buscando como olvidar Aquí hay suficiente pista para que disfruten esta noche Ando bebido en la borrachera Ando bebido en la borrachera Buscando cómo olvidar a tus malditos quereres.